Hoy la vida sal y sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos y yo pensé que no existían en mi Estaban más que muertos, tanto tiempo Hoy la vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que no quiera, que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis penas, que condenar Y recordé todos los buenos momentos que vivían su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido, con su olvido Que sabor, compadre Cuando uno cree que todo ha pasado, vuelven los fantasmas del ayer Hoy la vi pasar, y me di cuenta que jamás me olvidé Que todavía la quiero Esta es mi vida que no puedo olvidar y que no soy mi acero Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mi Antiguos sentimientos, y yo pensé que no existían en mi Estaban más que muertos, tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que vivían su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas, con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido, con su olvido Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mi Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo